¿Qué leemos? No los tengo practicados, con lo cual vale todo, ¿eh? Esto es como saltar con un paracaídas sin saber quién lo empacó, ¿eh? Díganme qué cuento leemos. Y lo leemos. Lo que quieras. No, 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 no. No, no. Vamos. Hola. ¿El del megalodón? ¿El del megalodón? Sugerí. ¿Yo sugiero? No, ustedes quieren. Vamos. ¿Ese, el megalodón? Bueno. A ver. Tengo Le Monde, los cuentos, fragmento D, del 1 al 10. El tirador, la historia de otro Virgilio Villa. ¿Dónde tengo el megalodón? No tengo el megalodón. Wait. El diente de megalodón. Acá está. Bueno. Bueno. ¿Por qué. genial. Durante la era cenozoica reinaba en los mares de aguas cálidas una gigantesca especie de tiburón, el megalodón. Este ejemplar del que hablamos era realmente grande, enorme, tenía casi 19 metros. Cierto día, cerca de la costa, arrasó con un grupo de cuatro hombres y una mujer que trataban de juntar algunos crustáceos de los que no existe hoy certeza alguna, ya que eran blandos y no se encontró ninguno. Ni hace falta que diga que estamos hablando de algún lugar de África. Del ataque sobrevivieron un hombre y la mujer. El hombre de nombre Maisá perdió una pierna, la mujer ilesa. Y de locos, en el muñón que quedó de su pierna izquierda, justo en el hueso quedó clavado un diente pequeño del gigantesco animal. Maisá lo tomó como un símbolo de oportunidad. No podía explicarlo, pero tener cerca ese diente le daba seguridad, serenidad. Incluso lloró cuando lo perdió en una pelea contra una tribu rival muchos años después, casi anciano. Pero siendo joven, luego del ataque brutal del escualo, formó pareja con la mujer sobreviviente y tuvieron hijos. Y estos, a su vez, hijos y otros descendientes y más y más y más. Siglos y siglos de descendencia. Millones de años. Hasta hoy. El diente se perdió en algún lugar donde se fosilizó con el corral de los años. Muchos años. Y así por los siglos de los siglos. Siglos. Millones de años. El megalodón, por su parte, comió varios seres humanos más, pero jamás volvió a perder un diente. Tuvo descendencia y así por los siglos de los siglos. Siglos. Millones de años. Hasta hoy. Hace muchos, siendo joven, George Maddox sintió pasión por visitar África. Había algo en ese continente que lo atrajo desde que tuvo uso de razón. Estudió todo lo que pudo acerca de África. Y un día allá fue. En los primeros barcos. Y se trajo como souvenir algo que no esperaba, pero que le llamó la atención. En un sitio, alguien le cambió por cigarros un diente fósil de megalodón. Le encantaba. Millones de años en un diente petrificado colgado en su cuello. Le daba serenidad. Era lindo tener ese diente. Y volvió a su casa, en Hawái. Su vida en Hawái transcurría tranquila hasta que un día, nadando plácidamente, es devorado por un gran tiburón blanco. Íntegro. No queda nada. Ni siquiera el colgante con el diente. Nada. Anhui, un muchacho hawaiano descendiente directo de Maizá, pesca al día siguiente el mismo gran tiburón blanco sin querer. Queda atrapado en su pequeño anzuelo y dicho y ducho pescador logra sacarlo del agua. Decide devolverlo, pero la fuerza no le alcanza y el tiburón se muere. La gente curiosa comienza a acercarse. Un pescador anciano aconseja cómo cortar en trozos el animal para alimentar a mucha gente. Tamañas sorpresas se llevan todos cuando al abrir su estómago encuentran una persona comida íntegra, muy dañada y con un amuleto o algo parecido en su cuello. Como premio, el viejo pescador le da el collar a Anhui. Lo lava antes, pero no le dice de dónde proviene para evitar impresionarlo. Por supuesto, nadie podrá saber que ese gran tiburón no es otro que un descendiente directo del dueño original del diente, aquel gran megalodón del comienzo de la historia. Anhui va entonces con su diente de piedra de tiburón por la vida. El amuleto que recibió de manos de aquel viejo pescador al que le regaló su presa le da una extraña sensación de tranquilidad, de protección y se lo entrega a su hijo que lo usa durante toda su vida y lo pierde un día en el mar en una tormenta que casi lo hace sosobrar en Colombia. Lo siente enormemente y lo encuentra unos años más tarde un joven buceando mientras busca doblones de oro del Galeón San José. Pelea de bar y pierde mucho más que la pelea. También pierde su diente de piedra que finalmente tres años más tarde es encontrado por un niño al costado de la ruta cerca de Cartagena de Indias. El niño lo pone a la venta en su puesto de yares en la calle. Una bella mujer pasa un día por el puesto y ve ese diente entre cosas que nada tienen que ver con eso. Hay otros dientes de tiburón pero el niño está convencido de que ese justo ese es de la misma prehistoria. La mujer crédula paga un buen dinero por el souvenir y una semana más tarde vuelve a su país. Jorge jamás sabrá que es descendiente directo de Maizá. Nadie en absoluto sabe su linaje tan lejos en el tiempo y además para qué. Recibe de su mujer el regalo más extraordinario que jamás haya recibido. Un diente de tiburón convertido en piedra. Se lo pone en el cuello y lo lleva con él hasta el fin de sus días. La muerte lo sorprende en Sudáfrica. Había pedido ser enterrado en algún lugar bello junto con su amuleto y su deseo se cumple. Su anciana mujer lo despide con una sonrisa y lo entierran cerca del mar en el Irish Graveyard Cemetery. Caba en una tumba de 2 metros 30 de profundidad, justo 60 centímetros por encima de restos fosilizados de un enorme megalodón de 19 metros en perfecto estado de conservación jamás descubierto y al que sólo le falta un diente. ¡Tarán! ¡Ya está! ¡Bueno! Hola, Keiichi. Hermosa historia. Sí, es una belleza de historia. Increíble. Es como el hilo rojo. No la vi, no lo leí. Hermoso. ¡Qué lindo! Ustedes son todos los que están viendo. Mostrá el diente. Mirá, te puedo mostrar el cordín del diente. Acá está el cordín del que está colgado. Y ahora lo guardé porque jugando con mis chicos quedó en la mano de uno de ellos. Así que ahí está. Lo tengo guardado en el cuarto. Es un placer, R. Son lindos cuentos, ¿eh? Te mando a dormir, Carolina. Anda. Sí, compas. A dormir todo. ¿Sí? ¿Te parece? Ah, siempre pensé que era un queso leyendo cuentos. Un placer, compas. Libro con audio. Oh, ¿te parece? El musicuento existía acá cuando yo era chico. Todos ustedes son chicos. ¿Vas a leer uno cada noche? No tengo tantos. ¿De dónde lees esos cuentos? Bueno, este lo leí de Infobae. Está publicado ahí. Un beso grande. Cuando los leí, le puse tu voz. Ah, qué lindo, Alicia. Gracias. Daniela, un beso grande. A dormir. Yo tenía musicuento. Sí, estaban buenísimos los musicuentos. Marcelo, te mando un abrazo grande. Inventa cuentos. Sí, bueno, estos son inventados. Son así. Son así. Son así. Han.